Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo con un abrazo a invitar antiguo beso en los besos de otras bocas. Si su amor fue el peor de un día, ¿por qué acaso siempre? Si su amor fue el peor de un día, ¿no? Cruel preocupación... Por eso estoy aquí levantándome y con rogarme con eso no más. No. 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 No.